Ahora sí, estaba todo enredado porque la tecnología no es lo mío, y estaba todo mezclado, mi iPad, mi teléfono, y no los oía. No oía lo que dijiste. ¡Feliz cumpleaños, Jairo! Gracias, gracias, gracias. No soy artista, pero mira, feliz cumpleaños, Jairo. Gracias, gracias, muy bonito, muy bonito. Yo estoy celebrando aquí con mi shake for you. ¡Bien, bendiciones! Mi padre, agua. ¡Hola, Priscila! ¡Nice! ¡Thank you! ¡Qué bebe! Gracias, gracias. ¡Claro, Jairo! Gracias que Facebook me lo recordó, y tú como todas las semanas, happy birthday to you. Que Dios bendiga todas sus metas, sus proyectos, y que todo se haga realidad. ¿Verdad? ¡Un éxito! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Amén, ya! Muchas gracias a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Yo, déjenme decirle que la invitación la he tenido desde hace bastante tiempo, pero por algo de razones, no me había podido conectar con tanta gente linda que tienes en el network. Es mi primera vez, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos. Bueno, gracias por asistir también, y sé que a veces no se pueden conectar a los lunes al mediodía, pero ahí siguen en la página del grupo que todo lo que estamos posteando y que estamos haciendo. ¡Hola, Marcela! ¡Hola! ¡Hola! ¡También Victoria! ¿Cómo están? ¡Ay, hola! ¡Corriendo! ¡Me imagino! ¡Me imagino! ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Espérate, que no sé por qué no te veo. Sí, tengo tres o cuatro que me escribieron que no sé dónde están hoy. Entonces, vamos a esperar dos minuticos más y arrancamos con los que estemos. Ya los que se vayan a entrar, ya se van conectando. ¡Feliz cumpleaños a ti! Gracias, Marcela. Vi el video que me mandaste. Ahorita hablo sobre eso, pero está genial. Me encantó. ¡Ah, listo! Gracias. Sí, sí. Ahorita les doy unos tips sobre eso porque me gustó mucho. Y también ahí está conectada, pero la veo en negro a Victoria. ¿Victoria, nos escuchas? ¡Hola, hola! Ya voy a salir al carro. ¡Ah, ya, ya! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Victoria, muy querida. Sí, ya voy a salir. O sea, acomódate tranquila y ya en un minuto vamos a empezar. Listo. No siempre se cumple en 75 y con todavía partecitas buenas. Pero aparento 45. ¡Se ve bien! La receta, la receta. 45. Uno tiene que sentirse muy orgullosa de su edad. Primero porque es una bendición de Dios llegar a la edad que uno tiene y dos, pues, todavía estar activo. Eso es bastante. Es importante. Y tratando de cumplir metas. Eso, ayudando a la comunidad. ¿Verdad? Eso, de eso se trata. Hola, Alcira, ¿cómo estás? Alcira, ¿nos escuchas? Sí, escucho. ¿No me escuchas? Todos nos estamos escuchando. Yo creo que eres tú. Ahora sí, ahora sí. Lo siento que estoy manejando y así estoy como que veo que varios andamos igual. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias por sus felicitaciones. Vamos a empezar. Muchas gracias a todos, a todas por conectarse. Lo que hablaba estaba con, lo que hablaba con Luz Ford. Pues que la idea es que sean grupos pequeños para poder tener el tiempo para conversar un poquito y conocernos en lo que hacemos cada uno. Muchas gracias también a todos por las felicitaciones. Ahí está Caterine. Te vemos como de lado, Caterine. ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias, mi querida. Ya estaba hablando que muchas gracias a todos ustedes por su felicitación. Eso me han inundado mensajes de texto, mensajes privados en Facebook, Instagram, por todo lado. Muchas gracias y se les quiere mucho también. Bueno, voy a este primer minuto. Quiero asignarlo. Damaris, ¿cómo estás? Este primer minuto, voy a empezar a que se conecte en la última de esta parte. Ya los demás ya que van entrando, ya quedamos en silencio. Hola, Damaris. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Este primer minuto lo vamos a dedicar a que cada uno en el chat coloque la información de cada uno. Vamos a dedicar un minuto para que en el chat coloquemos su nombre, cuál es su empresa y tu email y teléfono. Ok. El chat después ya nos lo compartimos y todo eso para que todos tengamos la información de todos. Ahí está. Un minutico a eso. Bueno. Aquí me fui yo. Yo acá estoy jugando con mi foto, pero ya vi que tengo que cuadrarla porque está como muy grande. Después le saco tiempo a eso. Después lo cuadras y si necesitas las medidas, exactamente las doy. Ah, perfecto. Sí. Pero chévere el background que tenés, ya. Sí, sí, pero no se ve la ropa. Pero bueno, tú nos hablas de eso y después lo cuadramos. Bueno, entonces, ¿ya todos pusieron la información en el chat? Ya. Eliana que se acaba de conectar para que coloque la información en el chat. Voy aquí a cuadrar el reloj. Para... ¿Puedo hacer un comentario sobre el chat? Sí, claro. Yo creo que es importante que... O sea, todos somos importantes para todos en el grupo. Y la idea es que, por ejemplo, si alguien quiere una casa, pues yo voy a llamar a Caterine o le voy a dar el nombre de Caterine. O si alguien quiere una radio, que te llame a ti. O si quiere Mary Kay, que llamen a la joven, a Damari. Pero debiéramos estar claros que esas recomendaciones son excelentes. Más, no creo que sea el motivo del chat de que nos pongan en listas que después se van a spam. Porque si empezamos a recibir e-mails ofreciendo días y castillos y cosas y todo el mundo nos metemos en todos los... O sea, yo, por ejemplo, tengo una lista de suscripción de espiritualidad y de Reiki. Pero yo no voy a meter a todos ustedes porque a lo mejor ustedes no estén interesados en eso. Solamente voy a meter al que quiera que me diga, eh, papá María, tengo interés. Y entonces, pues, lo agrego. Entonces, esta información no debiera estar en listas de que nos pongamos a meternos en todos los chatos. No, exactamente. Es una información del chat para lo que tú dices. El día que tú tienes... Porque he estado recibiendo llamadas o e-mails y yo digo, bueno, yo no tengo... O sea, no estoy buscando trabajo en esto, no estoy haciendo esto. O sea, cosas que me ofrecen que realmente no tienen sentido. Y normalmente la computadora lo lleva a spam. Entonces, no podemos confundir para qué son los chatos. Pero creo que el chasis se debe manejar. ¿Por qué? Porque si yo voy a necesitar de pronto de los servicios de... De... Entonces yo... Ah, voy a mirar cuál es el teléfono de ella tal cosa. O si necesito alguna boda, pues voy donde ti. De manejado de esa manera. Lo que tú dices, ya tratar en lo posible de que cada persona maneje bien su... Su email marketing, digámoslo así. Para evitar lo del spam, lo que tú dices. Exacto. Pero sí creo que debe ser necesario que esté ahí para poder... En algún momento... En algún momento poder conectarnos. Exacto. Sí. Pero lo que tú me dices es bastante válido. Y de pronto una de las charlas que vamos a tener más adelante... Va a ser sobre... De pronto sobre cómo manejar un email marketing efectivo. Con la información para no... Para evitar lo que tú estás diciendo. De que si yo no estoy interesado en la información y todo eso. Pero entonces, gracias por la sugerencia. Lo voy a anotar para de pronto tener una charla sobre eso. Gracias. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar. A los que se acaban de conectar. Estamos un poquito atrasados. Pero la idea es que... Coloquemos la información en el chat para que nos podamos conectar. Vamos a tener cada uno un minuto para que nos presentemos en un minuto. Una especie de... Elevator speech. Donde tenemos que aprender a que, por ejemplo, si nos vamos en un ascensor y nos encontramos al presidente de una compañía que yo desde hace tiempo quería contactarlo. Pero que es imposible porque mantiene muy ocupado y nunca me contesta. No voy a bajar. Estoy en una reunión. Y me lo encontré. Me lo encontré en el ascensor y nomás tengo 30 segundos o un minuto mientras que subo para decirle qué... Sobre lo que yo hago. Cuáles son los beneficios de mi empresa o en qué lo puede beneficiar para después hacer el contacto posterior en una charla personal o que me dé la oportunidad. Entonces, cada uno en un minuto se va a presentar y va a hablar sobre su negocio. Solamente un minuto. Cuando se esté pasando el minuto, yo les voy a mostrar el teléfono. Pero después al final que nos quede tiempito. Obviamente, el que no pudo... Quiso decir algo más. En el tiempo que nos quede ya libre, cada uno puede decir algo más. ¿Ok? Hoy no vamos a hacer una pregunta de las que hacemos de personal. Porque quiero hablarles sobre algunas cosas, sobre los videos y algunos temas importantes que quiero hablarles en la segunda parte. Entonces, vamos a empezar. Voy a darle el honor a Luz Ford, que fue la primera que se nos conectó. Para que nos cuente sobre ti, sobre tu emprendimiento. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Jairo, por invitarme a esta reunión tan linda, con gente tan maravillosa. De mujeres muy poderosas, de la hispana poderosa. Mi nombre es Luz Ford. Y bien breve, yo tengo casi 10 años afiliada con New York Live. Y el pasado noviembre, tuve un Oprah moment. Meaning, un aha moment. Y yo era partner por tres años y decidí renunciar para crear mi propia práctica. Y gracias a Dios, unas semanas pasadas, ya mi website, que es Ford Financial Wellness, es running en Google y en 70 diferentes search engines. So, I'm very, very happy. Yo estoy muy, muy emocionada por eso, porque quiero hacer una práctica holistic, donde sea de educación financiera, no solamente de venta, porque la venta es una añadidura a la educación que se le provee al cliente, y para enseñarles a nuestra comunidad que se puede transferir bienes y muchas cosas cuando hacemos un planeamiento correcto. So, gracias por tenerme aquí, y andase. Ok, gracias. Luz, Carolina, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Carolina Alfaro, y pues soy la propietaria de Alfaro Cleaning Service, ¿verdad? Es una compañía que empecé aproximadamente hace 15 años, con una persona, o sea, yo. Bueno, gracias a Dios, Dios me ha dado, pues, el de crecer, y ahora, pues, tengo compañía de, perdón, limpieza de oficina, oficina de médicos, de bancos, tengo empleados como cinco personas a mi cargo. Y, pues, ahí me quedo por el momento, ¿verdad? Espero crecer con ustedes. Gracias por la invitación de estar en el chat. Creo que no solo es por referidos, sino que por lo que vamos a aprender acá. Hay muchas cosas que nosotros las tenemos, pero no las explotamos, ¿verdad? Creo que con la ayuda de cada uno, con cada uno de los que nosotros aportemos, creo que vamos a seguir creciendo. Gracias. Mi teléfono es 631-948-3243. Ok, se llama Alfaro Cleaning Services, ¿no? Alfaro Cleaning Services. Ok, como tenemos cuatro segunditos más, ¿es residencial y comercial? Residencial y comercial, con seguro, bonding y todo lo demás. O sea, está registrada. Gracias, Carolina. María Rosario, ¿sigues tú? Estaba soñando con lo que estaba diciendo ya. Felicitaciones por la boda que haces después de cuatro meses en cuarentena. Gracias, gracias. Oh, sí, y gracias a los vecinos de la rica ruidosa que tienen para poder oficiar la boda. ¿Usted fue la de la música? Sí, qué terrible, pero es que a mí nadie me invitó a la boda. Si me hubieran invitado a la boda, pues yo hubiera puesto hasta la marcha noxial. Qué coincidencia, imagínese. No, pero nos cortamos y ya le bajamos toda la música hasta que terminó la boda. Sí, gracias. Cuéntanos. Pues sí, yo realmente hago bodas en todo el estado de Nueva York. Realmente muchas veces la gente, cuando dicen hago bodas, piensan que es llegar y cinco minutos de decir se quiere y se... No, realmente mis bodas van un poco más allá de eso, es como una especie de show, duro más o menos media hora, esta vez duré inclusive casi cuarenta minutos el sábado pasado, porque incluyo muchos rituales y muchos detalles, la personalizo completo, incluyo a los padres, el sábado lloraron los padres, lloraron los padrinos, lloraron los novinos. Lo que vamos a hacerlos llorar es hacer sentir la emoción, del amor, de la unidad, de la familia. Entonces realmente me siento muy orgullosa de que he logrado hacer unas bodas muy lindas y realmente es algo distinto lo que ofrezco a la gente. Entonces ofrezco bodas, ofrezco clases de Reiki, meditación y crecimiento espiritual que es desarrollar la psiquis y la intuición. Estoy a la hora, ahorita online, todas las clases ahorita están en online, no en presencia, porque la escuela pues es complicado, no es tan grande como para tener distancia social y entonces estamos en online. Las bodas sí, pues estoy empezando a salir, tengo un poquito de miedo y máscara, pero vamos a ver cómo no. Gracias. Priscila, una pregunta, ¿el nombre tuyo se escribe correctamente como lo tienes aquí en el chat? Tengo tres formas diferentes. Es que lo he visto de tres formas diferentes, entonces yo no sabía cómo decirte cuando te mando una información o lo que sea. No sé, tengo tres apellidos. Ah, bueno, pero entonces como lo tienes en el chat, está también bien escribirlo. Tengo confundido a la IAES. Me imagino. Cuéntanos entonces, Priscila, sobre tu emprendimiento. Sí, yo soy consultora de la piel, consultora de belleza y como decía Luz, más que vender un producto, una venta de esa parte, es la educación a clientes. La educación de ver cómo tu piel, tu cara, es lo primero que tu cliente ve de ti, no importa en qué negocio estés. Lo primero es tu imagen. Entonces, cuidar a la piel, el diseño, me encanta cómo estar bien. Y a la chica siempre, que el cuidado de la piel no tiene nada para el maquillaje. Maquillaje es enhanced como resaltar, pero el cuidado de la piel es lo básico. Entonces, tenemos todos los antienvejecientes que queremos disponibles y ahora pues lo está haciendo por Zoom también. Y bueno, ha respetado, no es igual que cuando puedes ver a tu cliente en persona, pero va bien. Gracias. Gracias. Información. Alcira. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Un gusto volverlos a saludar. Bueno, yo soy un analista financiero, trabajo para la compañía Prudential. Y prácticamente tengo 26 años de experiencia y lo que me encanta es tener y cultivar las relaciones con mis clientes. Para mí, la diferencia la hace cuando tú siembras las semillitas y los vas educando y los ves crecer. Lo hice desde el banco y me encantaba cuando el cliente abrió una cuenta y después lo miraba y era dueño de casa. Pues prácticamente aquí en finanzas es lo mismo. La única diferencia es que tenemos una relación más consistente con el cliente y hacemos lo que se le llama el análisis financiero, en el que le podemos ayudar desde como proteger su vida hasta hacerlo construir su futuro para lo que es su retiro. Obviamente el mercado de inversiones también, los rollovers de los foros 1K y crear programas para, como dije, para el tiempo del retiro. Así es que la consulta es completamente gratis. Y este viernes que vamos a tener la entrevista es que voy a dar la noticia a la que he estado esperando y lo vamos a celebrar a lo grande. Así es que yo siento que todos tenemos un sueño. Lo que a veces necesitamos es un poco de guía y buscar la brújula para poder encontrar el equilibrio en lo que son las finanzas, lo personal y no pelearnos con el dinero. El dinero es nuestro amigo. Chao. No, una preguntita. Sí, el viernes vamos a tener una entrevista de las que hago yo con Ana María, pero la va a ser conmigo. Va a ser el viernes a las 4 de la tarde en el Facebook Live. La vamos a hacer en el... Nosotros tenemos un grupo para los que se conectan apenas hoy. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Networking en Long Island, donde ya sé que todos están ahí vinculados. Ahí vamos a hacerlo live, bien profesional. Vamos a mostrar y a dar la sorpresa que tiene Alcira para contarnos. Va a ser el viernes a las 4. Ahí les voy a pasar la información para que nos conectemos. Y así la idea es que tenerlos a todos ustedes en cualquier momento, hablando ya en 30 minutos o en 40 minutos, hablando sobre sus emprendimientos. Entonces no vale nada, simplemente el tiempo que dediquemos. Entonces todos están invitados. Cuando quieran me mandan información y yo los pongo en la agenda. Nos conectamos, nos conectamos. Nos conectamos, nos conectamos. Nos vamos con Damaris. Hola, saludos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Damaris. Soy de Puerto Rico. Hace dos años comencé aquí en Nueva York, haciendo decoraciones solamente entre la familia. Ya pues actualmente tengo todos los fines de semana busy, porque lo comencé como un hobby entre la familia, entre las amistades de mi esposo, porque no tengo familia acá. Y pues hasta actualmente pues me dedico a hacer artículos personalizados también. Este fin de semana mi Facebook se explotó porque todas las fotos que subí fueron puro trabajo. También soy manager en Target. Actualmente estoy en mi break. Si ven que me desconecto rapidito es porque estoy en mi break de almuerzo. Este, así que aquí a la orden. Estuve viendo tus fotos de esos arcos de glows que haces tan bonitos. Felicitaciones. Y estuve bien ocupada el fin de semana. El fin de semana fue horrible. Gracias a Dios mis hijos que tienen 11 y 14 años me ayudaron. Son parte de todo esto que estoy haciendo. Mis hijos me ayudan bastante. Lo disfrutan conmigo. A veces me salen caritas las jugadas, pero ahí vamos. Y felicitaciones. También vi que te dieron una placa de buen trabajo. Target, ya. Felicitaciones. Sí. Este es la segunda en seis meses como empleada del mes. Felicidades. Gracias. Voy a darle el paso a Victoria. Victoria está comiendo algo más rico por ahí. Cuéntanos qué estás comiendo. Pues te cuento que es una mezcla. Tiene ajo, a lo de todo natural, a lo de vera, jengibre, raspberries, de todo un poquito. Ah, yo pensé que era un cholado. No, no, no. Todavía no. Cuéntanos, Victoria. Bueno, mi nombre es Victoria Blanc. Muy buenas tardes para todos. Muy contenta. Estoy viendo personas que las tengo en mi Facebook y en que en realidad no había tenido contacto así. Chéverísimo. Genial. Bueno, yo, como decía, multifuncional. Tengo negocio. Se llama Cholados y Antojitos. Lo tenemos hace tres y cuatro, aproximadamente cuatro años, sí. Lo hacemos en verano. No sé si las personas saben, Cholados es como una especie de ser con hielo y fruta fresca para este verano. Y también tenemos los antojitos. Los antojitos son como la mayor satisfacción es que nuestros clientes disfruten algo que no encuentres, sí, algo rico que no encuentres fácilmente y que te gustaría, pues, probar. Esa es la idea. Entonces, nosotros siempre estamos innovando con frutos de nuestros países afrodisiacos que traemos de Colombia. Todo es muy fresco y rico y más ahora, pues, que creemos como algo más natural, ¿no? También trabajo en una compañía financiera en donde manejo clientes. Tengo a cargo del Citibank. Todos los estados financieros imprimimos y todos los clientes de todos los taxes, diferentes formas también, como general, así como para que sepan una idea. El domingo 12, Jairito, vamos a arrancar. Ah, bueno, te iba a preguntar eso porque... Ahí puse la dirección. Es en la Washington. Va a ser afuera de un local que logramos contactar al dueño, pues, la persona de este local y nos va a dejar hacer allá afuerita. Entonces, vamos a empezar este domingo. Vamos a tratar que sea como cada 15 días y de pronto en agosto vamos a tratar de que sea todo el mes, todos los fines de semana solamente, ¿no? Si sacas un flyer, nos lo mandas para compartirlo en el grupo, ¿ok? Listo, perfecto. Sí, necesitamos la ayudita y la colaboración de todas las personas. Es rico, es refrescante. No se van a arrepentir. Te voy a contactar, como ya vamos a pasar a la otra persona, te voy a contactar para algo que se va a hacer en las emisoras en los fines de los cuatro viernes, a partir de este viernes. De pronto, si ustedes pueden participar, va a ser allá en el apiteatro. Yo te contacto después para hablar sobre eso. Ok, perfecto. Ok. Porque tenemos un proyecto que estamos haciendo y la idea es empezar ya para seguir con nuestro proyecto, que va a ser interesante. Ahorita, si quieres, después de la ronda, si quieres ampliar alguna cosa, no las amplía, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Muy recomendados, por cierto. Uy, delicioso. Oh, yo quiero decir otra cosa. Si quieres, ahorita en la segunda ronda dicen lo que quieres ampliar, ¿vale? Mujeres, un minuto no nos da mucho. Ponen un minuto con esto. Todos queremos hablar. Por eso, la segunda ronda nos queda tiempo, entonces cada uno ya... Nos tenemos que ir a un café, nos tenemos que ir a un café. Marcela, cuéntanos. Gracias, Jairo. Sí, mi nombre es Marcela, soy colombiana, soy diseñadora, tengo ropa interior femenina y ropa deportiva para todas las que están interesadas. Lo puedo vender al detalle o lo puedo vender también al por mayor si alguna de ustedes está interesada en un ingreso extra. Ahora, tengo desde la talla small hasta la extra, extra large. En mi background pueden ver mi página de internet, pueden ingresar a la página de internet y allí ven los diseños que tengo. Es de muy buena calidad, confeccionada en Colombia y la tela que utilizo tiene la marca registrada del INVIMA. Entonces, es tela que es registrada. No, espero que les guste y en el chat está mi teléfono, está mi contacto a la orden. Gracias, Marcela. De nada. Larmid, ¿cómo estás? ¿No te escuchamos? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero que todo, feliz cumpleaños, Jairo. Gracias, gracias. Un hermoso cumpleaños y que siempre mantengas esa vitalidad, esas ganas de ayudar a nuestra comunidad. Felicidades y que Dios te dé mucha salud. Gracias. Bueno, mi nombre es Larmid Mondragón, soy representante de ventas de la compañía Europa Beauty Concept. Nosotros distribuimos productos para salones de belleza, líneas de cosmética capilar, solo salones de belleza. Profesionales del cabello, del cabello facial y corporal. Las líneas que manejamos son Everego, Lineage Italy, Fanola, Inebria y en corporal y facial manejamos la línea Biotea. Mi trabajo consiste en promocionar las líneas en todos los salones de belleza o las personas que se dediquen a trabajos de belleza, promocionarles y también que ellas ofrezcan nuestros productos a sus clientes. Son productos que no se encuentran en el mercado, solo se comercializan a través de los profesionales de belleza. Entonces, nuestro target, nuestro nicho de clientes es solamente profesionales de la belleza. De ahí, el profesional, la idea que nosotros damos al profesional de la belleza es que tiene una marca exclusiva para que pueda promocionarlo con sus clientes y mantener un cabello hermoso a sus clientes. Esa es mi labor. Excelente. Bueno, y otra cosa. Siempre yo doy un mensaje que no tiene nada que ver con trabajo. Yo pido, por favor, que consideren que sean donantes de órganos. Es muy fácil. Yo soy trasplantada de riñón de donante vivo y a mí me cambió la vida después de mi trasplante porque continué trabajando y disfrutando de la vida. Entonces, considérenlo. Ser donantes de vida. Excelente recomendación. Gracias. 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 Sí. Vamos con Eliana. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿a qué me dedico? Yo siempre digo que me dedico a evitarle la migraña a los empresarios ante el gran intimidante de la IARES. Les ayudo desde que nace, está en el proceso y hasta la hora de tributar los impuestos. Esa es mi pasión, las finanzas, tanto a nivel personal y a nivel empresarial. Y también ayudar en los negocios a ver la parte de la planificación tributaria. Hay muchos códigos tributarios de los que podemos pagar impuestos de una manera legal, porque una cosa es evadir y otra cosa es pagar menos, pero legalmente. Bueno, mi nombre es Eliana Fajardo y soy tu amiga tributaria. Gracias. Gracias, Eliana. Gracias. Katerine. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Katerine. Muchísimas gracias por tenerme y mucho gusto a la gente que se conecta nueva hoy. Yo soy agente de bienes raíces para la compañía Century 21 Realty. Tengo un equipo completo de profesionales que tienen que ver con todo lo de la compra de la casa, como abogados, como obviamente todo lo que tiene que ver con el banco. Entonces, ayudo a la gente a comprar su casa, también a vender casa. Tenemos oficinas en Nasso y en Software. Llevo ya más de 10 años trabajando en esto. Y también, recientemente, me uní a un equipo para trabajar también en reparación de crédito, precisamente, para poder ayudar a mis clientes a que puedan comprar casa. Entonces, dejen mi información en el chat si tienen alguna pregunta. Inclusive, cuando gente está comprando, digamos, o en otros estados o en otra parte donde no sea yo la que cubra esa área. Igual les ayudo con cualquier consejo o cualquier pregunta que tengan en el momento de comprar o vender una propiedad. Gracias, Caterina. Ahorita, al final, en la segunda ronda, voy a comentar algo que estamos hablando con Caterina sobre los grupos, pero lo comento al final. Héctor, ¿cómo estás? Hola, Jairo, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Mucho gusto verlos a todos. Bueno, como dijo mi esposa ahí, a ella le gusta crear y hacer todos los negocios. Y yo digo que ahora somos como unos doctores, porque debemos nacer al niño, debemos crecer, lo debemos compartir después. Entonces, lo que nos gusta es asesorar a las personas bien, de una manera más que todo familiar, porque si ustedes crecen, nosotros crecemos. Ese es nuestro lema, ¿no? Si ustedes crecen, nosotros crecemos y queremos ver a toda una familia creciendo sanamente y haciendo lo que tienen que hacer y haciéndolo bien. Gracias. Gracias, Héctor. Para los que no saben, Eliana Fajardo, la esposa de Héctor Fajardo, y los dos trabajan en la compañía de Taxes y Multiservices Latino Inc. De tanto, algunos no lo conocían. Falto yo, ¿ok? Como pues todos ya saben, Jairo Zuluaga. Nosotros manejo cinco emisoras aquí en Long Island. A través del grupo de JVC Broadcasting está Oldies 98.1, My Country 96.1, Party 105.3, Long Island News Radio 103.9. Esas cuatro emisoras son para el mercado anglo. Y tenemos la fiesta 98.5, el sabor latino, que esa cubre el mercado hispano. Pero ahí concluyen también empresas americanas que quieran el mercado en español. También tenemos un sitio para hacer conciertos. Se llama el Amphitheater, Brookhaven Amphitheater, que queda en Farmingville. Es un venue como para 7,000 personas al aire libre, con su stage para música, para todo. A partir de este viernes empiezan el food truck, donde van a ir unos carritos a vender comida, pero también van a haber artistas en concierto. Pero todo con la debida distancia social, va a estar todo bien delineado. Creo que a partir de mañana ya se empezó la promoción en las emisoras, pero el Flyer y todo se los comparto el fin de semana. Eso es lo que quería hablar con Victoria, que de pronto ella puede hacer parte de eso si quiere con sus cholados. Pero pues lo hablamos ya después. Una cosa que quería agregarle nomás que también trabajo lo que es la estrategia de video marketing con Latinos TV. Hacemos todo tipo de producción en video, pero también hacemos ahora lo que son los Facebook Live profesionales, donde contratamos diferentes cámaras, tenemos producción profesional en lo que la gente ve, donde van los logos, en la información de las personas. Algunos pues ustedes ya han visto y el viernes vamos a estar con Ansira también. Y le voy a pasar la información y como les dije, espero tenerlos a todos, cada uno en su momento, agendarlos. Para que ampliemos lo que cada uno hace. Lo que decía al principio María Rosario, pues tiene razón. Ella decía que de pronto ella no está interesada en recibir e-mails de todo el mundo. Pero sí pienso que debe estar ahí el chat para cuando queremos contactarlos individualmente. Yo creo que una forma de aproximar, en mi caso, pues como necesito contactarlos a todos para decirles cómo nos fue, pues a todos les envío e-mails. Porque sé que todos están interesados en lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, una cosa que pueden hacer, generalmente después de un networking, aquí estoy hablando más del tiempo porque ya terminé mi participación, entonces esta es la segunda ronda. Para que no me digan, ¡ay, la red del teléfono! Entonces, una forma de aproximarse también sería, pues contactarse uno a uno. Después de esta reunión donde hablamos un minutico, si yo estoy interesado en algo de Victoria o algo de Alcira o algo de Priscila, obviamente está la forma de enviarle un texto que es importante. Obviamente yo ya le diré, ¡oh, gracias por la información! Por ahorita no, pues, tal cosa, pero gracias porque, ¿cierto? Mostrar también cierto interés. De pronto en algún momento algún familiar o amigo necesita un servicio de los que estamos aquí, entonces los podemos también referir. De todos modos, sí, vamos a tener la charla sobre manejo de e-mails, cómo sería lo más eficiente. Eso por un lado. Segundo, la parte de los grupos. La idea es que estos grupos se sigan manteniendo pequeños para poder conocernos, interactuar. Pero como yo les decía a algunos, yo participo en diferentes grupos durante la semana, los miércoles en inglés, algunas veces puedo, otras no. Es un de Juan Vides, es un muchacho que los hace en NASO. Los sábados participo en dos, no siempre, pero hay dos. Uno en español, los dos son en español el sábado. Uno es organizado, los dos son grupos de NASO, pero se reúne gente de SOFO y de NASO. También son grupos pequeños. Pero también hablaba con Caterine porque, obviamente, a veces el horario no es fácil para todos. Las 12 del mediodía, pero entonces cualquier horario, de cierta manera, va a ser difícil para todo el mundo en algún momento. Algunas personas pueden después de las 5, pero otros dicen, no, porque es que hasta las 5 es donde yo voy a ver a mis hijos, entonces no puedo. Entonces, la idea es crear diferentes grupos. Los que puedan venir los lunes, seguir los lunes al mediodía, fabuloso. Aquí estamos abiertos todo el tiempo. Si nos conectamos dos, fabuloso. Y nos conectamos 12, como estamos aquí. También fabuloso. Pero entonces, Caterine me dice que ya a veces no puede los lunes al mediodía, que es muy difícil. Y sé que otras personas también. Entonces, yo le dije, la idea, Caterine, es que a mí me quedaría muy difícil, Jairo Zulwaga, organizar más grupos para acopar toda la semana a diferentes horarios, porque también tengo mis actividades. Entonces, me queda a mí Jairo Zulwaga muy difícil, pero que sí puedo apoyar que cada uno haga lo que está haciendo Jairo. Cada uno puede, por ejemplo, Caterine. Le dije, Caterine, no, es que yo tengo una, me dice, yo tengo un grupo de amigos empresarios que quieren reunirse los jueves después de las 5 o 6. Yo le dije, fabuloso. Entonces, orgánizalo tú, tú crea la invitación de Zoom. O sea, es tu grupo. Y simplemente lo que yo hago con Jairo Zulwaga es participar en esos grupos. Porque a mí me interesa conocer esos 5 o esos 10 nuevos que tiene Caterine, más otros invitados que ustedes quieran agregar en este chat. También ustedes pueden invitar gente que ustedes quieran también. No se los había dicho, creo, pero pueden invitar libremente con el link que yo les mando. Inviten también. Pero entonces, darle a las personas las opciones de que también puede haber otro grupo. Lo puede hacer en este caso después de las 5. Ya Caterine me va a decir si lo va a hacer este jueves. ¿Va a empezar? Correcto. Sí, este jueves voy a empezar. Voy a tratar de participar en este también. Obviamente, la idea es esa, ¿no? Conocernos todos. Yo tengo a dos personas de hoy que me va a interesar contactar más tarde porque precisamente estoy necesitando el servicio. Entonces, en realidad el punto es eso mismo, ¿no? A veces me voy a poder conectar en este, pero me queda complicado. Entonces, por eso quise crear uno para los jueves a las 5 de la tarde. Cualquiera de ustedes que pueda participar está bienvenido porque el punto es eso, que ustedes también obviamente presenten el servicio a las otras 5 personas que no conocen y viceversa igual. Entonces, el punto es empezar este jueves. Va a ser a las 5 de la tarde. Esta gente quise invitarla a este, pero todas pueden solamente después de las 5 de la tarde cualquier día. Entonces, quedamos aquí jueves a las 5 de la tarde. Así que todos están invitados. Entonces, cuando Caterine nos pase el link, lo podemos poner en el grupo. Entonces, el grupo sí lo podemos utilizar, diferentes grupos. Pues el grupo que tenemos en Facebook, que se llama The Working in the Long Island, puede estar en la plataforma de cada, los grupos individuales. Sí, eso sería mi pregunta. Claro. Es que voy a enterarnos. No se van a ver más los grupos individuales, sino que todos ahí. Y ahí vamos a pasar la información. Vean, Caterine se va a conectar el jueves a las 5 o 6 de la tarde. Este es el link de tal cosa. Entonces, compartimos esa información en ese grupo de Facebook donde converjan todos los grupos. Sí, exacto. Entonces, yo, pues, los puedo nombrar administradores también para que nos queden sus cosas y todas esas cosas de los negocios y que nos apoyemos, pues, de esa manera. Entonces, vamos a, yo por mi lado, pues, sí, ya me comprometo a este jueves a asistir, que ya lo puse en la agenda. Y gracias, pues, también por la iniciativa, Caterine, que me comentó sobre eso. Y yo le dije, pues, que listo, que yo la apoyaba. Y también cada uno, el que quiera organizar, yo también voy a estar ahí. Si Adriana, si Héctor, si la admito, si quieran organizar su grupo, la idea es que nos apoyemos y conozcamos nueva gente también. Eso en cuanto a lo de los grupos. La parte de los videos, yo el lunes pasado les hablé sobre, que les iba a obsequiar a cada uno de ustedes, a los que me manden el video, una producción del video con, la idea es que sea un video de unos 45 segundos, donde cuenten sobre su emprendimiento. Me manden unas fotos, pueden ser hasta cinco fotos. Si tienen otro video que tienen sobre los productos y servicios que ustedes tienen, pues, también. Y les pedí como una pequeña reseña que me envíen sobre el emprendimiento, sobre la historia o lo que quieran, como para, de pronto, como la idea es hacer un video donde yo hago una presentación. Bueno, el día de hoy vamos a presentar a tal negocio, que lleva 20 años en el mercado, esa la parte, lo digo yo, y ya después ya empato yo lo que ustedes me manden. Les dije que lo grabaran de manera horizontal, y no más de 45 segundos. La idea es que al final el video, en edición y todo, que he tomado un minuto. Porque, una de las más fáciles para mí, porque muchos dirán, no, pero es que yo no manejo, yo no manejo el video, yo no sé hacer eso. Entonces, yo les decía, no, simplemente colóquelo en una buena resolución de su teléfono celular. Todos tienen un teléfono celular. Y lo colocan de manera horizontal, y simplemente preparan lo que van a decir en una hoja, que alguien de pronto les ayude, o si no, la pegan al computador y la van leyendo, pero pues que no se vea como tan leído, sino como más natural sobre lo que ustedes hacen. Yo pudiera decirles, no, yo se los grabo, porque yo tengo unas cámaras profesionales, o lo que sea. La idea es que no, utilicemos el celular. Pero también porque yo quiero lograr dos cosas. Una es poder incentivarlos a que utilicen el video como estrategia de marketing, junto con todas las demás estrategias. Sino que el video, pues, está cada vez, cada vez viene tomando más fuerza. Y una tercera parte del consumo online, en este momento, se produce a través del video. Entonces, es muy importante. Y las conversiones que se hacen con el video son mucho más que las que se hacen, que las que se hacen con otro tipo de formato. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer la prueba de sus productos y servicios, o alguna información, y decir, en LinkedIn, por ejemplo, o en Instagram, si ustedes ponen una foto versus un video, a excepción de los artistas, que esos generan demasiadas views y likes, todo eso, todo el tiempo. Pero en este caso, con nosotros nuestros productos, ustedes pueden hacer la comparación que siempre el video le va a tener más views que una foto de un producto o servicio o una información. Y pueden hacer ustedes el ensayo. Por eso es que quiero que se tome la tarea de que hagan el videíto para que vean que no es nada del otro mundo. Obviamente que no quede moviéndose cuando ustedes estén hablando. Si no tienen un tipo de... O algo tan sencillo como esto, que es para sostener los iPads o los teléfonos. Se coloca para que quede como en una posición fuerte. O si no, lo coloco un libro. Bueno, hay formas de sostenerlo. La idea es que tenga yo buena luz. Que si tengo una ventana atrás con luz dándome el sol, pues el video va a salir oscuro. Es para que aprendamos a utilizar una herramienta muy buena y que no se requiere ser un experto para poder manejar ciertas cosas básicas. Entonces, eso es lo que yo quiero también. Incentivarlos a que se haga el esfuerzo. A que se haga el esfuerzo. Me mandó un video. Voy a compartirles un video de dos minutos en este momento sobre lo que estoy hablando de la importancia del video. Vídeo Marketing. Entonces, voy a... Voy aquí a compartirles un video de menos de un poquito. Ah, video. ¿Ustedes están viendo ahí el video que estoy colocando? Estoy viendo la pantalla, pero no se vea el video todavía. No, la pantalla negra. Listo. No, no se ve. Se ve Zoom. Ahí no se ve nada. No, no, solo se escucha. Solo se escucha. Y lo estoy compartiendo aquí. Dice compartir... Todavía no está. No, todavía no... Está la barra de Zoom. De pronto te tienes que darle otra vez a la barra de arriba donde tengas el video. Sí, pero aquí ya la quité aquí. ¿Por qué no? Y dice que tú estás compartiendo el screen, me está diciendo que lo voy a parar eso. Sí, estamos viendo el screen de tu monitor, pero no estamos viendo el video. Estamos viendo tu monitor, pero no el video. Dame un segundito, dame un último segundito, si no. Acá voy a compartir. Dame una última opción que miro aquí y ya veamos. ¿Ahí? No todavía. No todavía. Tenemos el screen de todos nosotras. Guau, y tan raro. Aquí me está diciendo que lo está compartiendo. Ay, nosotros, perdón. Nosotras y nosotros. Gracias. Bueno, déjenme yo. Y aquí está la opción de compartir y dice que es que compartiéndolo. Entonces, algo está pasando. Básicamente es un video de la importancia, la importancia del video en los negocios y por qué cada vez la gente debe consumirlo. Es algo de dos minutos, pero entonces como yo les estoy mandando un email sobre la reunión, ahí les voy a mandar ese videíto. Y también lo voy a compartir en el grupo. En la página de Facebook. Sí. Mientras que yo miro qué pasó, porque ya había compartido y me aparece bien. Entonces, pero para no retrasar esa parte. También tenía para mostrarles, pero puede ser en los ocho días, un video que me mandó Marcela. Me gustó mucho el video que Marcela me mandó. Es un video muy bien producido. Entonces, ya viene con edición y todo. No hay que hacerle nada. Ese video es de dos minutos. Ese video yo lo voy a compartir. Está en inglés. Es muy importante. Lo voy a compartir porque me pareció muy bonito el video. Pero sí le voy a sugerir a Marcela y a todos que me manden uno en español. Pero Marcela, con lo que me mandaste tu información, está todo lo que solamente es en español. Pero está muy bien la información que tiene el video. Fue muy bien trabajado. Quería presentárselos hoy para mostrárselos, pero tengo el problema que en este momento no se comparte. Algo está pasando. Pero felicitaciones. Es un muy buen video. Y lo voy a compartir porque es importante. Pero ya sabes, grábate uno en español. Cuando yo les hablo también dentro de ocho días, vamos a tener ya otras personas que nos van a empezar a dar unos trainings sobre diferentes temas. También si alguno de ustedes quiere en algún momento decir, Jairo, yo quiero hablar un poco más sobre mi negocio, pero necesito cinco minutos, necesito diez minutos, entonces, y voy a tener una presentación en PowerPoint o gráficos y todo, me pueden escribir y lo programamos. Cada uno que quiera hablar sobre algún tema importante, que nos den algo que, como decía Luz al principio, para dar información, no es vender, sino dar información que todos necesitamos saber. El próximo lunes va a venir un muchacho de Colombia. Es un experto en ventas, trabaja mucho lo que es la fidelización, es profesor de centros de negocios en Colombia y universidades y trabaja mucho el tema de la fidelización de clientes y más en esta época de pandemia, donde en diez minutos nos va a exponer, después de que nos presentemos y todo, sobre algo, unos tips sobre fidelización de clientes. Y la idea es traer periódicamente muchos temas de email marketing, video marketing, diferentes temas de diferentes profesionales. Si ustedes tienen gente profesional que quiera hacerlo, pues también invítenlos o ustedes mismos pueden manejar ciertos temas que van a ser bienvenidos. También quería, en esta segunda ronda, ya tenemos unos 10 minutos, las personas que querían hablar, ¿quiénes eran? Victoria. Yo, yo. Yo, yo. Victoria, tenemos unos tiempo, cuéntanos. Mira que en esto es súper interesante, ¿no? ¿Quién va a creer que con respecto a la, toda la información de su negocio, de su ropa interior y de su ropa interior, todavía decidí? Victoria, tienes que, te estoy escuchando como muy bien recortada. Yo también. Sí, ya. Habla, a ver, no. ¿Ahora sí? Ahorita, en ese momento, sí, sigue hablando a ver si te escuchamos mejor. Que, que es todo loco, es buenísimo, porque yo me conté con Mercedes, por ejemplo, ¿no? Yo estaba pensando en una ropa deportiva, entonces, cuando ya se llora, 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 se llora. Victoria, se te está escuchando muy entrecortado. Victoria, Victoria, no se te está entendiendo nada de lo que estás hablando, está muy entrecortado. No te oye. Entonces, no se oye, si quieres, no, si quieres, se te prisó la imagen también, exactamente, a ver si se vuelve a conectar. ¿Quién más querida hablar algo adicional? ¿De pronto algún tema que quiera invitarnos a algún lado? Ahora sí. Ahorita sí, cuéntanos. Que buenísimo lo he puesto, está interesado. Se te prisó. ¿Ya? El primer segundo, el primer segundo estuvo bien, pero se te prisó. ¿Ya sabes? Se volvió a congelar. Se volvió a congelar, ¿ves? Jairo, yo me tengo que despedir. Me toco entrar de nuevo. Tú me dijiste. Muchas gracias, Amari. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Bye. Victoria, estás frizada, estás congelada. ¿Qué? 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 Ok, entonces, por ahora, Larmid, ¿tú quieres hablar algo? Estás, activa tu micrófono, por favor. Larmid. No se te escucha, Larmid. Es que tiene el signo de mute. Sí. Larmid, desactiva el micrófono, que es que aquí lo estoy tratando de hacer y no me da a mí. Ella parece que está hablando allá. No se oye. No. No te oímos, Larmid. Tienes que desconectar el micrófono. No sé. Cuéntame. Bueno, gracias. No, yo lo único que les quiero compartir fue algo de que no nos tomemos a veces las cosas personales. A ver, me pasó algo de pronto incluso con Jairo. Le digo yo a mi socio, búscame un mensaje que Jairo me mandó, necesito mandarle algo. Y entonces él se puso a buscar el teléfono cuando Jairo me manda y dice, Eliana, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? ¿Y de qué? No, es que me hiciste la manito así para abajo. Y yo ni sabía. Entonces, como aquí mi socio me dice, Ay, es que yo le puse la manito abajo y no pude luego arreglarlo. Entonces, ¿cuál es la moraleja a veces? Que a veces en la vida personal, en la vida empresarial como nosotros, no nos tomemos a veces en la vida cosas personales. Porque a veces la persona lo hace y no con la intención que de pronto nosotros pensamos y entonces luego le damos a eso vuelta a vuelta que ni existe, ¿verdad? Entonces, no, este es como el mensaje que les quiero decir. Interesante. Y yo lo manejé de la manera que se debe manejar. Ajá. Yo hubiera podido quedarme callado. Exacto. Y con el veneno y porque le puso un dedo para abajo y como nada. Porque estábamos hablando de una recomendación de alguien. Entonces, yo, no, también yo apenado. ¿Será que esa persona le quedó mal? Exactamente. En el señal gráfico dije, ¿será que? Porque era bajo un post donde yo le recomendaba a alguien. Entonces, yo dije, ¿será que esa persona no le contestó? O fue grosero. Bueno, me imaginé un poco de cosas. Pero lo mejor es uno ir directamente con la persona. Ajá. Yo hice eso. Uy, Eliana, mira, pasó esto, tal cosa. Entonces, ah, no, fue un error de dedo porque pasa. Yo a veces por poner una cara feliz he puesto una cara enojada. Y hay personas que me los encuentro después. Ay, ¿qué es que vos me colocaste? Yo, entonces, no lo tomemos personal porque pueden haber errores de dedo y todo eso. Y yo me lo supuse. Por eso te lo dije. Ajá. Pero disculpa que puse el dedo donde no me veía. Y yo, inocente, yo ni sabía. Y mira, o sea, entonces, no, eso tiene que servir a nosotros de experiencia de que, ¿no? Son experiencias de la vida que yo sí quiero decir. Y por cierto, para eso hay un libro muy, muy conocido que yo creo que ustedes lo han escuchado. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro súper pequeñito, pero sustancial. Yo lo estoy leyendo en este momento. Lo estoy leyendo en este momento. Excelente libro. ¿Me recuerdas el nombre? Los Cuatro Acuerdos, se llama. ¿De qué? De Don Miguel Ruiz. Muy buen libro. Muy interesante para compartirlo ya. Victoria, creo que ya te conectaste. Cuéntame. Sí, ¿me escuchan? ¿Mejor? ¿Ok? Mejor el sonido, la tecnología, tú sabes. No, en esto el grupo, buenísimo, porque cuando yo vi a Marcela lo de la ropa interior y la ropa deportiva, ella me mandó todo. Excelente. Muy bonito todo. Y voy a sacar mi tiempo. No he podido porque estoy trabajando como 15 horas diarias. Ya esta semanita va a bajar para poder escoger mi ropa que quiero para seguir haciendo mi deporte. Eso es. La idea es que la unión de estos grupos hace, lo que dice Jairito, si tú necesitas algo y el otro lo tiene, o si un familiar, un amigo o algo, qué bueno recomendar. ¿Sí me entiendes? Excelente. No, y venga claro algo que Marcela dijo, Vicky, que si alguien quiere hacer ese trabajo, ganar ingresos extras, y tú eres una muy buena candidata. O sea, tú tienes mucho esas habilidades de ventas, que a veces lo hemos hablado, y ella cree que no, y sí, tú tienes todo eso. Y es que no aprovecha. Sí, Vicky. Tú tienes, y no que te falta descubrir eso, pero tú lo tienes. Yo que te conozco de pronto más cercana, tienes muchas de esas habilidades. Puedes pensarlo, ¿por qué no? Tener otros ingresos extras, pero es buena para eso. Gracias. Aunque no es en tu radio, pero el viernes a las 9 y 40, voy a tener una entrevista en un radio, en otra radio, voy a poner el link en Facebook, y va a ser para hablar sobre terapias holísticas, especialmente en épocas de virus. ¿Qué papel jugamos los terapeutas en este momento? Y la importancia que tenemos para ayudar a todas esas personas que están estresadas, que están en casa, que les ha afectado la cuarentena. Entonces, ese es el tema. A los que les interesa saber sobre el tema, pues estaremos el viernes a las 9 y 40. El link lo voy a poner en Facebook. Pon el link en Facebook, y si puedes, mandarme un mensaje con el link también, pero para recordarme todo, fabuloso. Perfecto, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya nos queda un minutico para cerrar. Si alguien quiere decir algo más, pues. Yo quiero decir algo, Aire. Yo estoy nueva aquí, ¿verdad? Y yo lo estoy escuchando a todos. Y con todo lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, en realidad eso tiene un silver lining. Yo sé que yo hablo como inglés y en español, y perdónenme, porque a veces no encuentro la palabra, ¿verdad? Yo creo que el silver lining de todo lo que está pasando, es que tenemos que estar unidos como comunidad. A veces nosotros mismos, en nuestras propias, en nuestros propios países, yo soy panameña, y yo veo que a veces el mismo panameño dice, ay, yo soy de aquí, ay, no, yo soy allá. No, todos somos panameños del mismo país, pero dentro de nuestra propia cultura, yo, yo no soy colombiano, bueno, yo soy mitad colombiana y mitad panameña, ¿verdad? Porque Panamá pertenecía a Colombia. Pero oigo muchos colombianos y dicen, ay, no, yo soy de Cali, ay, no, yo soy de Barranquilla. No, todos son colombianos. Lo que pasa es que en nuestra cultura tenemos que aprender que todos somos latinos, y hablamos una sola lengua. Y para poder nosotros avanzar como cultura y como latinos, hay que referir a otros latinos. Yo le digo a mi cliente, mira, yo no quiero ser ningún, yo no quiero ser un secreto. Dígale a toda su familia que yo existo y déjele a su, déjele a su, déjele a su familia que me diga que no. Pero el objetivo es que si Marcela vende ropa y yo le puedo referir a una persona, deja a esa persona que le diga a Marcela que no. En todo no hay una oportunidad. El no no significa no ahora, para siempre. Eso significa no estoy, ahora, I'm not ready now, pero that means maybe in the future. So el no lo tenemos que coger como una oportunidad. Ayer yo estaba viendo una película, yo cojo muchas notas, ¿verdad? Yo tengo como un teléfono lleno de notas, porque cada película que yo veo, hay un mensaje en esa película, ¿verdad? Y en la película, el hombre dijo esto, good is the enemy of great. A veces nosotros solamente queremos ser good. No, we have to be fantastic. Not good. Good is not good enough. It has to be fantastic. So, yo tengo mucha energía, I don't know. Pero al final del día, yo estaba escribiendo un libro, lo dejé de escribir, por todas las experiencias que he tenido en este país, y todas las bendiciones que Dios me ha dado como hispana, como persona que no tenía inglés, que no tengo familia aquí, pero he podido lograr todo con la mano de Dios. Pero mi objetivo ahora es poder unir a nuestra cultura latina en todos los aspectos, que todos podamos participar y la gente que no conoce del real estate, que sabe que puede tener una oportunidad y que no tenga miedo. Yo fui la que ayudé a abrir todos los bancos Wells Fargo aquí en Los Highlands. Yo tengo como 30 años de experiencia en el mundo de la finanza. Yo soy como raking. Mi cliente me llora, me grita. Yo oigo todo lo de mi cliente. ¿Por qué? Porque al final del día hay que absorber todo ese mensaje que a veces la persona necesita un mensaje positivo, no solamente que le vendan, sino que le escuchen, que le escuchen sus experiencias personales. Y después ellos van a saber que tú estás ahí para ayudarlo completamente, no para venderle. Y ese es mi legado. Como dice mi eslogan, Your legacy, my mission. Wow. Gracias. 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 Sí, ve, cada semana aprendemos un poquito. Se aprende un poquito. No, y se impregna uno de los otros. Sí. Sí. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. No, feliz cumpleaños. No, we need to sing happy birthday to a one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to a one, two, three. Happy birthday to a one, two, three. Happy birthday to you. que bueno que no hay que cantar hay que hacer negocio gracias muy queridos a todos y todas muy queridos y a seguir celebrando y entonces nos vemos en las redes y el próximo lunes aquí en que disfrutes bastante gracias feliz día